¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a pasar este dato. Este es el cuadro con el que ha estado trabajando nuestro gran director Pedro Caizinha ahorita en estos días. Si hoy por hoy empezara ya la clausura 2019, todos diríamos que este sería el cuadro titular. Pero obviamente no lo vamos a saber hasta una hora antes del partido, el día del partido contra el Puebla. Pero a mí me llama mucho la atención que lo tiene muy marcado y como les digo, si hoy empezara la clausura y todos los que hemos observado el entrenamiento y la estrategia y cómo está colocando a los jugadores en los entrenamientos, todos pensaríamos que este podría ser el cuadro titular. En la portería obviamente está Corona, en la defensa central está poniendo a Cata Domínguez y a Pablo Aguilar. Como lateral está Madueña y está Aldrete. Obviamente en la media central tiene a Orbelín y tiene a Marcone. Como volante derecho está Elías Hernández. Como volante izquierdo está el cabecita Rodríguez. Y está dejando arriba señores a Alvarado y a Caraglio. O sea, ese es el 4-4-2 que él está manejando ahorita en los entrenamientos. Pareciera como que ese fuera el cuadro titular. Bueno, y lo comento porque yo al menos con las contrataciones que se hicieron, pues no sé. Yo pensaba que a lo mejor iba a estar acompañando a Pablo Aguilar, por ejemplo, o Lisnoski. O por ejemplo, como volante también podría estar Yoshimán Yotura en vez de, no sé. Podría ser también Orbelín Pineda. No lo sé, la verdad, ¿no? Podría también ser, por ejemplo, trabajar un 4-3-3. Poner, por ejemplo, a Adrián Aldrete. A Julián Domínguez. También como laterales. Pablo Aguilar y Lisnoski en central. Puede ser también en la media Orbelín Pineda. Y Yoshimaru Yotunia en la central de la media a Marcone. Y a Ribla, pues podría poner a Jonathan Rodríguez o a Milton Caraylo y a Elías Hernández. Pero realmente no hay nada de eso. El cuadro con el que está trabajando y pareciera como que ese quisiera ser el cuadro titular. Es el que les comenté. En la defensa, en las laterales va a estar Madueña. En la central, Cata Domínguez, Pablo Aguilar. Al drete, también como lateral. En la media, Orbelín y Marconi. Como volante derecho, Elías Hernández. Volante izquierdo, el cabecita Rodríguez. Y arriba, Alvarado y Caraglio. Así lo está manejando, así lo está proyectando. Así lo está poniendo y así lo está trabajando. No sé qué opina mi banda azul. Tal vez es solamente para los partidos amistosos. Pues todos sabemos que una hora antes vamos a saber la alineación que vamos a tener ya para la clausura 2019 ante el partido contra el Puebla. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a mandar saludos para Banda Azul que siempre está apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul. Y voy a mandar saludos para Gerardo Zamora Vázquez, para toda la Banda Azul y los brothers de Corazón Azul de Iztapalapa, para Rodolfo Alcalá, para Aratilión Díez, para Ricardo Hernández, David Díaz, Ángel Adrián Luna Copado, para Andrey Archabín y para Abraham Huerta Rodríguez. Todos ellos Banda de Corazón Azul que siempre están apoyando con sus buenos comentarios a nuestro gran equipo Cruz Azul. Bueno, banda, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.